Hola, amigos. ¿Adivinen qué? Shani participó en una película con su gato capitán, Cobbly Wobbles. ¿No les parece genial? Ella y Lila vienen camino a mi casa para que veamos la película. ¡Son ellas! Esto va a ser de verdad divertido. Bienvenidas al cine en casa de Polly. ¡Guau, Polly! No debiste molestarte. Y hablando de cine, el complemento perfecto son palomitas de maíz. ¡Buen trabajo, Polly! Amo la combinación. Quería que todo fuera perfecto para su gran momento, Shani y Capitán. Parece que vamos a necesitar una pantalla más grande. ¡Eurega! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Abracémonos, chicas! ¡Poder Funkers! ¡Guau! ¡Ahora es como si estuviéramos en un cine de verdad! ¡Esto es mejor de lo que podría haber imaginado! ¡Oh! ¡Estoy tan emocionada! Shani, ¿cuándo aparecerás? Muy pronto. Capitán Cobby Wobbles y yo estamos a punto de aterrizar en el planeta Morph. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Oh, no. Necesitamos desactivar la máquina de palomitas. ¡Rápido! ¡No perdamos la escena de Shani! ¡El universo será mío! No, si Kitty Fantastic y yo hacemos algo al respecto. Estuviste genial, Shani. Realmente te robaste la película. ¡Qué aventura! Tú también estuviste increíble, Kitty Fantastic. No puedo esperar a la secuela. ¡Adiós por ahora!